El propietario de la camioneta, quien afortunadamente salvó su vida, porque según lo que él relata, los delincuentes con armas 9 milímetros comenzaron a disparar. Él recibió, supuestamente también le dispararon, pero salió ileso de este atraco. Agradece el trabajo de la policía por recuperar su motorizado, pero lamenta también la pérdida, la irreparable pérdida de su conductor o de la persona que lo acompañaba conduciendo el vehículo. Yo estaba de ida con mi amigo que se llama Alejandro, y él es el que estaba conduciendo. Por la trancadera de allá que había tanto, hemos pasado a las 2 de la mañana aquí, de aquí nos hemos comprado una sodita, nos estamos de ida al Ibirgarzama. Y de ahí, él estaba manejando y yo estaba en el otro lado. Cuando un Ipsom blanco de repente aparece y nos tira directo con pistola, nos balea. Y después mi amigo le dice, Benito, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y yo le dije, pucha, no sé, no están disparando, no están disparando. Ya, escaparemos. Lo pisó fuerte y arrancó. Cuando ya había tenido herida en su brazo, y de ese motivo ya no pudo. Entonces ya parqueatele, parqueatele, parqueate, nada, bájate ya. Yo me escapé al otro lado y me corrí, a mí me han dado dos tiros igual, y a él lo han baleado ahí y lo han botado ahí, y la camioneta se lo llevaron. Eso es lo que pasó, y de ahí yo lo traigo aquí a la clínica ya. Yo vine y a Ibirgarzama. ¿Dónde ha sido eso? Eso ha sido en San Germán, en San Germán, comiendo de aquí a Ibirgarzama. ¿A qué hora más? A las 2 de la mañana y media. ¿Cómo está tu amigo ahora? Está, 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 ahorita creo que ya están haciendo cirugías, creo que están mejorando, no sé, la verdad, no hemos ido todavía. ¿Ustedes son de aquí, de Ibirgarzama? No, 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 nosotros somos de Santa Cruz, hemos venido, estamos de ida a cobrar una bebida, que tengo un amigo allá, y estamos de ida, y él siempre me acompaña para cualquier cosa, entonces vamos, como es mi amigo, vamos, vamos a Alejandro allá, y él me dice, ya vamos, o sea, y nunca nos pasó, digamos, también hemos ido allá, tú, iba a ti, pero nunca nos pasó, y ahora lamentablemente lo hice que pasó, y nos robaron. Yo vine aquí a denunciar al DIPROV, y gracias a Dios lo han recuperado a mis camionetas. ¿Tu camioneta es nuevita, no? Sí, es, sí. ¿Con documentos? Sí, sí, es cero kilómetros, ves ahí, sí. ¿No se dio cuenta si le estaban persiguiendo algo? No, más antes, porque había dos vías, porque él me dice, nos iremos por esta vía donde es más, 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 más bonito. Nos fuimos ahí, y cabalitos nos hemos topado con un montón de arena. Volvimos de eso, y también ellos se han equivocado, le dije, miramos detrás de nosotros, un auto blanco, también ellos se han equivocado, le dije, sí, no, me dice. Y vemos la vuelta, y ellos nos miraron, y también dieron la vuelta. De ahí nosotros estamos de ida, y yo me imagino que eran ellos, porque nos han seguido, ya, no sé de qué es el lugar, pero nos han debido seguir. Sí. Sí.